Hola chicas, buenas tardes, ya estamos aquí para esta aventura, a ver qué tal lo pasamos esta tarde. Si no os saludo alguna, daros todas por saludadas, porque estoy atacada de los nervios. Hola Ruth, hola, mamen, os estoy viendo a todas, vamos a ver, a ver a quién tengo por aquí, a ver, a ver, vamos a ver si no me dio. ¡Hombre! Hola, ¿cómo estamos? ¡Qué guapa! Tranquila, mira. Bueno, yo ya sabes que siempre me pongo mi corona o las pelucas de cachondeo ahí va. Escucha, conmigo, venga. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira, si puedes poner esta pregunta, espero. Ya está aquí mi Lidi. ¡Oli! Mira yo que me pongo. ¡Oh! ¡Perfecta! Qué guapa, eres guapísimo, ¿eh? Lidia, ponte una gorra, venga. ¿Qué quieres ahí? Tengo la que estoy haciendo que no puedo enseñar. Borras, borras. Vaya tela. Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué biombo más bonito tienes ahí detrás? ¡Qué bonito! Ah, sí. Esto gracias a los directos de Silvia, que es una clave. Silvia. Y mira. Pues es precioso. ¡Qué chulo! Y yo he hecho mi versión. Pero bueno. Claro que sí. Pero eso también. ¿Me veis bien así o me pongo así? Así. Así, genial. Vale. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, preséntanos, Carmen, preséntanos. Pues mira, yo os voy a presentar los moldes que voy a utilizar. A nosotras, a nosotras. Preséntanos a tus seguidores. A mis seguidores. A ver a quién hay por ahí. Ostras. No, que nos presentes. A ver, nos presentamos nosotras. Lidia. Venga. Espéntate. Cris. Hola, soy Cris. De cuadritos de colores y de cosas de Mixed Media. Eso es. Y Lidia. Lidia Armitis. Yo soy Lidia Armitis. Menos mal que estáis saltando. Si no, la novata no te das tú. Vaya. No pasa nada. Y ella es Carmen Canadez. Penedés. Carmen Penedés. Muy bien. Penedés. Pues nada, chicas. Quiero que sea un directo, bueno, como si estuviéramos aquí echando un café. Todas juntas. Todas nosotras tres y las que se están uniendo ahora mismo. Mira lo que nos hemos traído. Ostras. Me vais a dar envidia. Me vais a dar envidia. No, no. Es para como que estamos aquí tan tranquilas. Las veces que alguien con un poco de poca vergüenza se pondría a comernos cilla delante de un directo de una novel. Aquí. Estamos tan a gusto. Madre mía. Como si estuvierais en casa. Dí que sí. Toma ya. Pues nada. Aprovecho, ya que estoy ahora, antes de que los nervios puedan conmigo, aprovecho para dar las gracias a todas, a todas, a todas las que me estáis apoyando. Y sobre todo por la hora que es, que estéis aquí, que estoy viendo que ya somos 39 personas. O sea que súper bien. Yo súper agradecida. No me esperaba esto. Y bueno, muy contenta. Y gracias a las dos angelitos que tengo aquí delante, que son las que me han animado para poder hacerlo. Si no, yo no hubiera sido capaz de hacerlo. Aproveche. Carmen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Os voy a hacer, para no agobiar la primera vez ni estar de los nervios, otra vez me repito, vamos a hacer un reciclaje. Voy a haceros no de nocilla, ¿vale? La nocilla no queda para reciclar. Voy a hacer un reciclaje con esta lata, ¿vale? Y entonces vamos a utilizar esta moldura. Vale. Vale. ¿Vas a utilizar los pigmentos que dijiste ayer? Voy a utilizar una pátina, ¿veis? Vale. Voy a utilizar esta pátina. Los pigmentos no los tengo por mano, pero bueno, si quien no arriesga, no... Diga, si no pasa nada. Escúchame una cosa que te quiero preguntar. Dime. Cuéntanos, como si no conociéramos que de hecho es así, porque no tenemos ninguna. Esas molduras, ¿qué magia tienen? ¿Qué diferencia tienen con las demás? Bueno, esas molduras las vais a ver ahora, la magia que tienen. Que son muy rígidas, ¿vale? Son muy rígidas y en el momento en que les das calor, se manejan con una facilidad increíble, ¿vale? Se adaptan a cualquier superficie. ¿Se veis ahora? Yo la que tengo aquí en la mano, ¿ves? Que es la que ayer mostramos. Vale. Tenéis que tener cuidado, evidentemente, porque si ahora le das un mal golpe, se puede romper. Vale. Una vez que empezamos a darle calor, ella se vuelve maleable, o sea, completamente flexible y se adapta a cualquier sitio, a cualquier superficie, tanto sea cristal, como madera, como todo. Y si quisiéramos comprarlas, ¿dónde las tenemos que comprar? ¿Dónde se pueden adquirir? Pues mira, ahora mismo esta empresa es del Reino Unido, ¿vale? Y ahora mismo... ¿Cómo te llamas? Waduben. Waduben. Guay. Waduben. Y ahora mismo, pues las tienen unas tiendas aquí en España, que son cositas monas, ¿vale? Vale. La tienen en Merakiar, y más fácil todavía, también. Vale. Una pregunta. ¿Qué es lo que tienen? Dime. Cuando tú la calientas, se vuelve maleable, pero después, cuando se seca, ¿vuelve a ponerse rígida o ya se queda blandita para siempre? No, si se queda rígida, cuando tú la calientas y le das una forma, se queda rígida. Vuelve a estar rígida, vale, vale. Pero si tú la colocas aquí, y por lo que sea, algún día quieres... ¿Ves? Ahora mismo está tiesa. Ahora no podrías hacer nada, ¿vale? Entonces, ahora verás al calentarla, cómo ella misma va cogiendo la forma, y luego, si algún día, por X motivos, como esto está aquí, lo puedes utilizar en otro soporte, si la lata se te estropea y quieres cambiarlo, le das calor y la sacas de aquí. Genial. Y ya estaría, pero ya estaría dura y la vuelvo a malear con el calor. Le vuelves a dar calor y se vuelve otra vez a quedarse flexible. Vale. ¿Con qué lo podemos pegar? Aunque esté pintada, ¿eh? Cualquier pegamento multisuperficia. O cola block. Perfecto. Yo utilizo la cola block, ¿vale? Ya sé que hay aquí una señorita que no le gusta mucho, pero va genial. ¡Qué guay! Sí, sí. Ahora lo veréis que al ponerla la calentamos un poquito y entonces enseguida se queda adherida a la superficie. Bueno, que sepan que las tiendas que has nombrado pronto van a tener que volver a hacer pedido porque las existencias se van a acabar porque, claro, nosotras, yo estoy deseando tener alguna. Entonces, si te parece, giramos la cámara y a medida que vas trabajando, pues vamos hablando. Ahora a ver si no la lío. Vale. De mientras decimos que muchísimas gracias a todos los que van entrando. Carmen es una artistaza y tiene miles de seguidores. Entonces, gracias, gracias a todos por verla, por estar aquí. Oye, Lidia. Crisisando. Lidia, me ha dejado. Se me ha cortado. Ah, es que el que... Se me ha cortado. Ah, no, no. ¿Me oís? No, no. Sigue, sigue, Carmen. Ah, pensaba que se había cortado. Vale, vale. No, no, no. Te iba a decir que me estás dejando fatal. Hemos dicho que comíamos nos pilla. No pensábamos el bote de nos pilla. Luego van a decir a la gente qué pasa. A ver, chicas, decirme cómo se ve. Vale, a ver. Tienes que girar un poquito hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Ahí. Vale, 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 vale. No tanto, no tanto, no tanto. Espera. Ahí. Y ahora más hacia tu... Más hacia ti. Más hacia tu persona. Hacia tu barriga. Al revés. Ahí. Más hacia tu tripita. ¿Vale? Perfecto. Sí. Ahí, perfecto. Sí, se ve la bola de Navidad y los pinceles en ese lado se está viendo. Y medio bote de la derecha. Esto lo ves y ves esto de aquí. ¿Vale? Pues ya está bien, ¿no? Sí. Vemos la tabla. La tabla prácticamente toda. Hasta el bote. Hasta el bote. El bote se ve nada. Un trocito. Ahí. Ahora está todo cuadrado. ¿Ahora? Sí. Da útil. Vale. Vale. Bueno, pues... Vale. ¿Empezamos? Sí, sí, tú empieza. Empieza. Que contesto a Cris. A ver, Cris. ¿Sabes por qué no me he puesto a comer? Está acabo de acabar de comer los macarrones. Igual. No me apetece. Ahora no pilla. Estás quedando de cisna y yo estoy quedando aquí de zampona. Mira, mira, mira. Vosotras estoy hablando, ¿eh? Vale. Ahora vais a ver. Lo primero que vamos a hacer es calentar la moldura. Ahora vais a sentir ruido porque voy a poner el secador. Se puede hacer con la pistola de calor, pero yo he comprobado que con este secador que yo tengo se moldea enseguida. ¿Vale? Vale. Entonces voy a empezar a hacer ruido. Vale. Vale, Carmela, que yo me la comería con un don. Pero es que no tengo otra cosa. Es que está buenísima, ¿eh? A ver, que yo meto el dedo aquí. Lo estoy cogiendo con la uña para la gente que diga, ah, es que solo la como yo. Por eso he podido meter el dedo. Si no, cogería un cuchillito. Venga, ya has comido. Mira, Joaquín también se la ha comprado. Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Sí, a todos los que vais entrando. Estamos desvizgando a Carmen. Es su primer directo. Oye, Cris, una cosita. Se te ve fatal. Se te va cortando. Se te ve como a ralentir. Sí. No sé. Sí, mirad, chicas. Ya empieza. Yo me veo bien. ¿Veis? ¿Veis que ya empieza? Sí, sí. Ah, sí. También me parece blanchi blue. ¿Ves? Ahora ya la puedes adaptar. ¿Ves? Ya la puedes colocar en el pote. Qué guay. Y la tienes que sostener un poquito para que cuando enfríe se quede la forma, ¿no? Exacto. Ahora yo... ¿Veis a dónde estoy poniendo la cola a bloc? Que no os veo. Sí, sí. Sí, sí. Se ve perfecto, ¿eh? Pues ahora yo le pongo la cola a bloc y como en este momento pierde un poquito la temperatura... Sí. Lo que hago es que le vuelvo a dar otro poquito con el secador, donde la voy a colocar y entonces la adapto. ¿Y no te quemas? No, para nada. Guay. Oye, es súper flexible, se blandengue muy bien. No es como la resina cuando la calientas que le cuesta un montón. Para nada. Esta se... Qué bien. Para nada. Hola a todos, hola a todos. Se encanta. Enseguida se queda enganchada. Presionaremos un poquito. Sí. Madre mía. Me estáis dando envidia, de verdad, ¿eh? Porque el segundo plato de los nervios... Está acabado. Mira. Madre mía, Cris. ¿Se ha comido la nocilla? No, que me quedaba súper poco. No es madera. Carmela, te preguntan. Eso. ¿Es madera? Es madera. Sí. ¿Es madera? Es madera flexible. Bueno, se llama así, pero ¿tú crees que el material de la que está hecha es madera? Porque yo creo que es algo como el warbla ese. No, yo lo he leído y son trozos de madera y con ello hacen este material. Qué bueno. Una pregunta, ¿por qué decís todos... A ver, espera, que se me ha ido el comentario. ¿Por qué decís todos si la mayoría somos todas? Para incluir si hay chicos también, para no ser aquí muy feministas. Vamos a decir todas y todes y entonces se nos alarga la movida. ¿Veis? Ya está enganchada. No me veo. Ah, muy bien. ¿Me veis bien aquí? Más a la izquierda, sí. Un poquito más, sí. Hacia el secador. Al revés. Hacia el secador. A la derecha. Vale. Está genial. Vale, vale. Mola un mogollón. Mira, ¿ves cómo queda? Qué chulo, tío. Qué fácil. Me encanta la idea. Y qué rápido. Se quedan completamente enganchadas, pero súper rápido. La cola block va genial. Yo las he visto que utilizaban cola de carpintero. Te creo. Tienes que estar más tiempo aguantándola. Y entonces para hacer el directo como hemos pensado hoy, pues la cola block enseguida al calentarlo, fíjate, se queda súper adherida. ¿Vale? Ahora vamos a empezar pues a decorarla. Encarna dice, solo hay un chico. Bueno, aunque sea solo uno. Sí. Está Joaquín. Joaquín. Ah, está Joaquín. Pues porque es que estamos aquí. Sí, tenéis casi 60 personas, Carmela. Joa, un Carmela. Estaba pensando en Carmela y Carmen. Te dicen. Bueno, ahora ya no solo es un chico, que ha entrado otro más. Te preguntan. Esas molduras son muy gruesas, ¿no? Hombre. Un dedo más o menos tienen un dedito. Mira, hay algunas más gruesas, pero otras no tanto, ¿eh? Ahí va, que se me va el bote. ¿Ves esto? Vamos a dejar los debates del feminismo y del machismo porque estamos a lo que estamos, que si no es un jaleo y cada uno piensa de una manera. Entonces, cada uno que actúe como se sienta más cómodo en sus directos y ya está. Vale, pues empezamos a pintar. Y imagino que no se podría lavar. Carmen. Hombre. Dime. Si no está pintada. Dime, dime. Cris, Cris, te acabo de hacer una pregunta que han preguntado. Di, Cris. Que si se puede lavar, me han preguntado. Yo digo que si no está pintada, sí, ¿no? La pueden meter debajo del agua. Ostras, pues de lavarla, supongo que si le das con una toallita, sí, pero meterla sumergida debajo del agua, pues... No la metáis en la lavadora. No tiene sentido. Es más, no, no, no. No deja de ser madera, o sea que... Claro. No es para... Me parece una idea súper, súper chula, porque es verdad que luego la resina, cuando la calientas y tal, huele un poco como a... Y cuesta. Voy a pillar algo. Esta no... Y cuesta mucho, ¿eh? No huele a nada. Esta... Joder, Alicia, a ver, Alicia, da... Uy, da almohada. ¿Qué te ha pasado, Cris? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido, Cris? Sí, ahora te dará solicitud y le tendrás que aceptar otra vez, Carmen. Bueno, dice que un saludo de su parte, Dalmau Herrera, te saluda. A ver, ¿dónde está esta mujer? No me sale. Cris de Cositas Monas dice que, claro, que no deja de ser una madera, que por lo tanto mojarla, mejor que no. No me sale, Cris, ahora. No, a ver, espera, que ahora te enviará solicitud, digo yo. A ver, ¿qué le ha pasado? Es que es verdad que se le cortaba todo el rato, se cortaba ella. Se ha ido a comer las nocillas escondidas. A ver si ahora vuelve a mandar solicitud y nada, que entre de nuevo. Aquí la tengo. Venga, ahí dale. Venga, Cris, de Cositas de Mix en Media. ¿Entra o qué? Supongo, no sé. Ahora, Cris. ¿Dónde te habías metido? Metiendo el dedo en la nocilla. Me he caído, me he caído. Se ha desconectado de repente. Lo que decías tú, Lidia, seguramente sea porque tenía mala la conexión. Yo qué sé. Ahora sí que te veo, ¿eh? Ahora sí que te veo y te oigo a la vez. Genial. Vale, a ver, aquí preguntan. Dime. A ver, uy, ahora no me baja. A ver. Me pensaba que era de resina. Dice, ¿cuando seca, se puede romper con un golpe? Cuando seca, cuando está enganchada, no. Si la tienes que estar rígida, como ahora, lo que os contaba, si está así, si se os cae al suelo, entonces sí que se puede romper. Pero una vez que está caliente y enganchada, no, para nada. Vale. Pero digamos que es como la resina de la sensación que, a ver, que tienes que tirarla o se casca, se casca así. No, no, esta si se os cae cuando está rígida, se rompe. Ah, vale, vale. A verlo, bueno, bueno, bueno saberlo. Oye, que lo que te decíamos ayer, que nos encantan los cacharros sobre los que vienen, son súper usables. Son una pasada. Son una pasada. Mira qué grosor tienen. Sí, sí, sí. Impresionante, ¿eh? Está genial. Los puedes utilizar súper bien. Haces un dos por uno. Exactamente. Te compras la moldura y tienes ahí un soporte para hacer lo que tú quieras. Exacto. Reciclaje creativo. ¿Cuántos tipos hay? ¿Hay muchas para elegir? Buf, un montón. Hay muchísimas. Bueno, tía, es que no me gusta. No me gusta que haya mucho para elegir. Sí, sí. Porque se gasta mucho. Claro, porque luego las quieres todas, no es justo. Claro. Exacto. Y además hay de muchas variedades, ¿sabes? Hay flores, hay siluetas, hay un montón de cositas. Es carnet, la nocilla ha muerto. Este parece, parece nocilla este color. Sí, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿con qué lo estás pintando? Multisuperficie. Estoy dando con la... Con una híbrida. Con una híbrida marrón, vale. Con una híbrida H018. Cadence por... Perfecto. Me encanta ese color. Buah. Le vamos a dar el fondo, la voy a secar. La voy a secar. Pero escucha, ¿pero qué color has elegido más bonito? O sea, ¿tiene un color? O sea... Tiene un color tan... Color tan... Me habéis dado envidia. Como habéis dicho, lo de la nocilla, digo, bueno, yo no voy a poder catarla, pero al menos la pinto en el pote. Bueno, la de Lía es blanca. Pero vamos. Voy a hacer ruido. Vale, sí. Pues muy bien por poner la marca que la estáis poniendo. Sí. Jolín, los comentarios. Que Budubén... Budubén, ¿se llama? Budubén. Que la chotarrita es uno de mis preferidos. Es divino. Todos los que me conocéis, lo saben. Lo único que me gusta es el chocolate, exactamente. Bueno, que muchas gracias a todos los que vais entrando. No vamos saludando. Es que yo estoy viendo aquí... A un montón, Manoli, Mariel, Marmotilla, Roxy, todo el mundo, Lara. Está diciendo Lara que el otro día Cris, de cositas monas, dijo que si se rompe y le das calor, la puedes volver a juntar. Sí, la puedes pegar, ¿eh? ¿En serio? Mira, ahora, por ejemplo, ahora después os enseñaré. Yo aquí tengo una, ¿ves? Que está cortada. Cuando dice el proyecto del cuadro. Vale. Tú coges esta moldura, la pones así, ¿ves? Sí. En palmas, cortas con el cutes cuando está caliente, porque la cortas con una facilidad, que por eso me he puesto este trocito para que ahora la calentaré y veréis como al cortarla con el cutes queda genial. ¿Vale? No cuesta nada de cortarla y luego se junta, la puedes lijar, la puedes lijar perfectamente, redondear, la puedes hacer un montón de cosas con ella. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Está genial. Hombre, pues es una cosa curiosa. A mí me encanta que hagan cosas diferentes. Está guay. Me gustaría que sacaran una gama de estas molduras, por ejemplo, también que no fuera tan así, tan... Vintage. Sí, claro, que fuera un poquito, pues yo qué sé. La tienen este ampu, ¿eh? Ahí, ahora os enseñaré. Es impactón. Ah, guay. Es impactón, sí. Qué chulo, ¿no? Como lo que hice, cuando hice el gorro, el proyecto del gorro, la mariposa que lleva todo lo que son engranajes y todas esas cositas, pues ahora el siguiente proyecto que hago lleva esas cositas. ¡Qué guay! No os digo nada más. Lidia, ¿cuál te vas a pillar? No lo sé, porque yo esta firma la sigo hace mucho tiempo también, Mariel dice que también, y yo cuando Carmen me dijo que iba a ser de té, flipé, Carmen, que te dije, sí que sé quién son, ella es rubia y hay un chico y no sé qué, no sé cuánto, lo sigo hace mucho, porque me encanta cómo decoran los muebles y todo muchísimo. ¡Qué guay! Y la verdad es que me gustan muchas cosas, no sé, tengo que entrar a cositas monas y ver a ver qué hay, qué necesidades. Mira, hay stencil, tienen pastas, tienen pigmentos, tienen papel para... normalmente son papeles grandes porque son para muebles, ¿vale? Son de Dina... no sé si son Dina 1, me parece, o así, pues son enormes. Pero también hay más... ¡Debo encarna! Que se tiene que ir, que luego no... Perdón, 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 Dín. Bueno, pues nada, ya no sé, se me ha ido la... Nada, que había papeles muy grandes para muebles, que habían stencil, pigmentos. Sí, sí, yo tal como vaya trabajando con ellas, tengo aquí el mueble donde estoy ahora mismo trabajando, que ya hemos hecho aquí un poquito de invento, pero que... Esperad, que cojo... Voy a mirar los comentarios en este otro móvil, tía, porque es que no hay manera de que funcionen los comentarios, siempre se me estropean a mí. Voy a hacer ruido otra vez, ¿eh? Vale, ha ruido, ha ruido. Mira, mira, Cris, Cris de Cositas Monas, dice que hay A1, A3 y A6. ¿Ves? Sí. Y los papeles son guays. Pues nada, porque tienes que enseñar todo lo que hay. Yo estoy deseando verlo, sí que he visto muchos vídeos de VoodooVent, pero... Cuando entréis en la página, vais a... A flipar. De todo, sí, no quería decir eso, pero sí. Bueno. Pues sí, sí, dilo, dilo, si es una palabra normal. A4 también hay. A4 también hay. A4. Sí, sí, sí. Qué guay. La verdad que mola un montón, cuantas más marcas entren en mi mercado, mejor, porque más cosas tenemos para jugar a hacer mis medias. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Pues yo me imagino... Estoy haciendo una casa de color turquesa, yo me imagino una moldurita de esas ahí, pero pintada de oro ahí a saco. Quedan genial. Quedan súper bonitas. A mí rollo arabescos y todo eso me mega flipan. O los marcos, los marcos esos que has hecho. Carmen, guapísimo, ¿eh? Carmen, enséñanos las que tengas por ahí, no las tienes que enseñar ahora, ¿eh? Son una pasada. Las tengo aquí preparadas, sí, sí. Qué guay, para que se nos caiga la baba ahí. Pues mira, os tengo también el stencil para que lo vierais. Perdona. Es este, qué bonito, tío. Es la pasada. Ese es para una mesilla, para algo ahí guay. Son, y los hay... Un cuadro. Los hay súper grandes. Mira, Ruth dice que te compras después del directo. Hola, qué bonita. Me encanta esa mariposa, qué chula, tía. ¿Ves? Es tremenda. Qué chulada. Y espera, y la más. Y luego, y luego me encanta el DM, que te ha quedado. Lo queremos, lo queremos. Os enseño la moldura y el DM, mira, ¿ves? Y este es el que... Oh, oh, mira qué marco, tío, me flipa. Qué bonito. Con la mariposa encima, brutal. Y la mariposa la puedes soñar así para que se quede así. Claro, igual que la llave, cuando puse la llave con las alas, que fue... Sí, Carmen, luego cuando lo enseñes los proyectos, ese de las alas, por favor, lo tienes que enseñar. Es divino, parece que está acariciando, cogiendo al marco. Es una pasada. Es una pasada. Tengo aquí delante, si no me caigo al cogerlo, porque como he hecho el invento... No, no, ahora no, luego, tranquila. Cáete, pero no te hagas daño. Pero cáete que se sube mucho la audiencia. Sí. Y tira algo de pintura por en medio. La lío, la lío. Madre mía. Oye, Lidia me dijo... Me dijo... ¿Te acuerdas, Lidia, no? Lo de la tos. ¿El qué? Lo de que me dijiste que tenías mucha tos. Ah, mira qué guay. Ay, sí. Lo que hicimos ayer, sí. Oh, qué bonito. Os quería... Oye, ese reloj. Ese engranaje, el engranaje. Tiene mucho el brillo. A ver. Sí. Espérate, verás. Fuera brillo. Oh, qué monedilla. No penséis que soy mala, que soy buena. Mi dedo, mira mi dedo, qué mono. Escúchate, yo te veo un poco... ¿Cómo se dice? Un poco borrosa. Puede ser que esté... Sí, porque está enfocando las molduras y no lo hago de abajo. Ah, vale. Perfecto, perfecto. En cuanto quite las molduras se enfoca todo otra vez. A mí me pasa con mi móvil. Ok. ¿Se ha puesto bien ahora? No. No. Le tendrás que darle picar la pantalla. Estáis borrosilla. Estáis borrosilla. Ya se me ha acabado la loncilla. Acepto el chocolate. Ahora... ¿Se pega ahora bien o qué? Coge el bote y haz algo. Ahora. Ahora ya está. Ya lo enfoca. Pero ¿por qué no tocar la pantalla? Ya lo enfoca, ¿no? Ya lo enfoca, ¿no? Ya toca la pantalla. Toca la pantalla. Con el dedo. Ya está. Vale. Pues ahora cuando trabajes seguro que se verá. Sí, da igual. Sí, el bote es muy bonito, pero las chicas guapas están abajo. O sea, que no os preocupéis. Venga. Oye, Carmen, ¿tú también eres de esas personas que no pintan los culos de los proyectos? No, siempre los pinto. Ah, vale. Muy bien. Carmen, Carmen, ¿tú eres de las que limpias las plantillas? Sí. Otra para ti. Oh, espera. ¿Sabes quién te está visitando en el directo, Carmen? ¿Quién? Silvia Larrea. ¡Toma, chaval! Silvia, ¿qué tal estás? Silvia, corazón, un besito muy grande. Si hubiéramos llegado a la nocilla, pero ya se ha terminado la nocilla. Oy, oy, oy. Eso sí que anima, ¿eh? Tener artistas de ese nivel que te están apoyando. Hombre. Claro que no. Y Silvia, te has perdido en principio, porque en el principio Carmen ha puesto un biombo como la pared que tú hiciste con los números, bueno, brutal. Con la pared que hizo Silvia. Sí. Pues el biombo que ha puesto Carmen, a ver si se ve luego, es impresionante. Si no, luego mira al principio y ya verás qué bonito le quedo. Voy a ponerla. Cuando dice... ¿Me ves bien? Yo te veo borrosa. Un pelín, se ve un pelín sí borroso, pero bueno, se ve, se ve. No te preocupes, voy a concentrarme. ¿Qué hago? ¿Muevo la cámara? No, no, se ve, se ve tranquila. No te preocupes. La vaya a liar. Voy a secar la parte de abajo. Sí, seca, seca, seca. Bueno, bueno, os está gustando. Estamos flipando con las molduras. ¿Ven? Tía, mola mazo. Nos podemos hacer también una corona. Y todavía... ¡Qué idea, chaval! ¡Qué idea, chaval! ¡Corona! Y todavía no hemos visto nada. Y todavía no hemos visto nada. Porque, a ver, nos ha enseñado esta, pero a medida que hagamos proyectos, ¿caremos alguno más? ¿Haremos algún directo más, no, Carmen? Bueno... Dejar que me recupere. Déjala, déjala. Me refiero con algo... Hombre, pobrecita, sí. Pero haremos alguno más, así chulo, que se vean aún más, que nos des más ideas de estas molduras tan chulas. Claro, haremos algún otro con ya un poquito más... Más completo. Y es una cosa muy sencilla. Yo me voy a pillar para hacerme una corona. Ya lo he decidido. La corona te va a quedar ideal. Porque, además, como puedes darle la forma que quieras, pues ya verás tú. Vas a estar súper elegante. ¡Qué chulo! Que no se te caiga, Cris, luego, ¿eh? Además, ya sé cómo me la voy a hacer. Con el enrollado ese... Cris, no te la vayas a calentar... No te la vayas a calentar en la cabeza, ¿eh? Hombre... A ver... Me lo voy a hacer con eso y me voy a poner unas cosas de esas que he visto que están así. Joaquín, Mixmediarte Scrap, dice, ¿en dónde podemos encontrar las molduras? Vale, Carmen ha dicho que en Cositas Monas... Cositas Monas... En... Merakiar. Marakiar. Merakiar. Merakiar. Luego, cuando acabemos el vídeo, lo dejaré escrito. Ah, genial, genial. Vale. Y en Más Fácil Todavía también lo podéis encontrar. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Más Fácil Todavía. Exacto. Más Fácil Todavía. Hay que mirar... Mi chatarrita, ¿qué dice de mis gorras? ¿Qué dice chatarrita? A las gorras de Lidia pone, pero no sé qué ha dicho más antes. Que le añada, que le añada moldura a lo mejor, ¿no? Que le pongas una borra a la gorra. Qué bueno. Bueno, pues ahora... Pero sí puede ser, yo qué sé. Lidia, pues en la cosa esta de delante... En la visera. La visera. Le pones ahí algo, no sé, pero... No sé, no sé. No sé. Sí, mira. Sí. Dice Yolanda, sí, chatarrita dice, sí. Ahora le vamos a dar la segunda parte, que esto es para que se viera un poquito el fondo. Y como la híbrida se queda súper bien adherida a la lata, ahora le vamos a dar con la Rusty Pátina. Vale. Le vamos a ir dando toquecitos, pero sin acercarnos mucho a la moldura, porque lo que quiero es que le quede como una especie de sombreado. Vale. Vale. Que le dé profundidad. Entonces, le voy a dar... Le voy a ir dando unos toquecitos. ¿Ves? Vale. Hola. De mientras, hola a todos los que vais entrando. Patricia. Uy, se me han ido los comentarios. Marius, ¿por qué te ríes? Viscosas. ¿Por qué te ríes, Cris? Viscosas. No, que escucha, que siga Patricia, que llega tarde porque se ha ido a por nocilla. Muy bien, Patricia. Tú sí que vales más. Dame un bote para acá. Vamos a abrir un melón. ¿Qué nocilla os gusta más? ¿La de chocolate normal o la Noir? A mí la de normal, lo siento. No, es broma. Yo la blanca, lo siento. Es broma. Pero si tengo que decir entre esas dos que has dicho, pues la normal. Estaba pensando que bendito sea el que creó la híbrida de Cadence, porque creo que ha creado una de las mejores pinturas que existen. Y yo te lo digo como pintora, que yo pinto cuadros y las estoy sustituyendo todas. Es una pasada. Yo, mira que desde que probé estas pinturas, que descubrí las pinturas, no tengo ninguna otra en casa. Sí, sí, son una pasada. Las Cadence, mira que hay muchas pinturas en el mercado, pero te puedo garantizar, bueno, qué más os voy a garantizar a vosotras que lo sabéis, ¿no? Como estas, ninguna. Me encanta. Sí, la verdad es que los productos Cadence son una pasada. Son todas. Me panso. A ver, a ver, Cristiano, que te ríes, pienso, ¿qué ha pasado ahora? O sea, pues porque están diciendo que bendito es el que creó la nocilla, María. Porque si hay que ponerle un monumento a los que crearon la híbrida, la nocilla, mejor que crean la nocilla, después la nocilla, porque la nocilla es lo que nos da la fuerza para crear. Y nosotros cuando ya estamos hasta arriba en la nocilla ya podemos hacer esas cosas tan bonitas como las que está haciendo Carmen, que mira, ha transformado un bote marrón muy bonito. Y feo. Una lata de tomate, una lata de tomate, todo se ha dicho. Es eso, que sí, es bonito. Oye, oye, quien haga algún bote, que yo me apunto que voy a hacer uno cuando tenga molduras, bueno, o algún proyecto con molduras, vamos a poner un hashtag. Molduras con Carmen, Panadés, Penedés. No, yo pondría el bote de Carmen Penedés, el bote. Y si no es un bote, ¿qué? Ah, bueno, claro, es verdad. Claro, pero ¿van a hacer un bote o van a hacer molduras? Hombre, si compramos molduras no necesariamente va a ser un bote, podemos hacer otras cosas. Vale, molduras con Carmen. Puedes hacer una botella, puedes hacer un bote de cristal, puedes hacer mil cosas. Mira qué chulo se va, mira qué bonito se va viendo ya. Pues lo que he dicho yo, ¿no? Las molduras de Carmen Penedés, ¿no? Ya está, las molduras de Carmen Penedés. Venga, perfecto. La nocilla, la Coca-Cola y la híbrida, a lo mejor. ¿Te las has apuntado, Cris? No, pero me apunto ahora mismo. Reciclando. Venga, apúntatelo, que no tengo nada a mano ahora. Las molduras de Carmen Penedés. Penedés. Qué bueno. Vale, vamos a secar un poquito. Vale. Mira, Cristina tiene un montón de botes de eso. Pues ahora solo te faltan las molduras y ya las sacas. Se oxida por dentro. Pues píntala con híbrida también. Que seguro que no se te oxida. Y si no, pues haz un bote oxidado. Y la vida tiene a limones, a limonada. Ay, qué bueno. A ver, ¿qué más dicen? ¿Qué más nos dicen? Hola a todos, hola, que estaba en clase de inglés. Entonces, hello, Prado. Hello. Le he dado un golpe con el secador. ¿Cómo estás? Cuando seque con el secador hacemos... Normalmente esta pintura no le doy al secador. La dejo secar sola, pero para poder pintarla, hoy le damos con el secador. Carmen, te veo muy tranquila. Los directos es lo que tiene. Aceleramos los procesos, porque si no podríamos estar aquí... Claro. Ah, vale, que no se oxidan. Vale, 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 vale. Hola a todas, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos aquí desvirgando a Carmen Panele. A Carmen Panele. Tu primer directo. Bueno. Me encanta. Vamos a utilizar esta patina. Patina. Vale. ¿Estás más relajadita o qué? Ahora sí. Ahora sí. Pero hace poco... Es en principio siempre. Yo me lo digo... Pero eso es cera, ¿no? Una cera. Mira, es porque no podéis olerla, pero es impresionante la oloquia. Entran ganas de ponerse la... Mira. Oler a nocilla. Huele a miel. Huele a miel. Mira. Cuando estás morena, te aplicas un poquito y queda genial. O en la zona de aquí para aportar luz. Anda que no se queda chulo, ¿eh? Yo me la doy verde. Yo me la doy verde. Como tengo el pelo verde, pues me la doy verde. Exacto. A ver. Que me están corrigiendo. Me están diciendo, Carmen Penedes. Que lo sé que es Penedes. Que sé que se escribe Penedes. Pero es que me voy para Penedes. Lo siento. Pero luego lo corrijo, me doy cuenta y digo, Penedes. Vale. Es que Lidia... Es que va quedando los... ¿Se aprecia en la luz? Fine, thanks. Sí, ahora mejor. Oh, my God. Efectivamente. Como un iluminador. Vamos a ver, Lidia. Estás diciendo... Perdona. Esto es una entrevista. Espera. Me va a volver. Ay, que tengo nuevas gafas. Ah, a ver. Espera, espera. Carmen, más hacia tu izquierda. Ahí. Aquí, hacia la derecha. Lidia. Ah, pues hacia tu derecha. Nos estás diciendo... Mira, cómo mola, tío. A ver. Bueno, no lo veo. Ahora después me la enseñas. No te preocupes. Luego ves el directo otra vez y ya está. Como hace Lidia. Lidia, ¿nos estás diciendo de verdad que te pones la cera en la cara? No, pero me acaba de venir a la cabeza. A ver, voy a probar la de Cadence. Voy a probar la de Cadence. ¿Qué coño? Nena. ¿Qué porras? Esta es una pasada. Me encanta el olor. Es increíble. Es increíble. Ya, yo tengo un iluminador para eso. Sí, sí. Y nosotros aquí. Y nosotros aquí con la tontería. Qué bonito, Carmen. Mira, mira. Fíjate. Mira, mira. Mira. Sí, no. Si queda guay. Si yo tengo una verde muy bonita de fina, a ver que me la puedo poner también. Y me quedaría divina. Pero es que te arrastrará de las cosas. Qué locura es esa. Mira, nos preguntan, Carmen, otra vez. Que digas el marrón que es. El número ese que decís. El H18. El H018. Agua. Darbron. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Se ven bien así? Sí, sí. Vale. ¿Cuál es la cera? Bueno, no queda nada mal, eh. Cuando se me acabe el iluminador de maquillaje voy a coger este. Te pones uno de este. ¿Ves? Pero si tenemos un nuevo súper chuli. No, Carmen, para la izquierda. Ahí, ahí. Hombre, tengo miles. Escúchame una cosa, Carmen. Pregunta cuál es la cera que estás usando, por favor. La cera, mira, es esta. ¿Es una cerámica o qué? Es una pátina. Es la PC 0305. Ah, espérate. ¿También es de Vudu Ben? Esta es de Vudu Ben. Ah, vale, 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 vale. Cállate. Esta es de ellos también. Sí, sí. Es una pasada. Es una pasada. Vale, perfecto. Y huele a miel, dices, ¿no? Huele. Ahora mismo tengo aquí abajo una olorcita increíble. Pero... ¡Jolín! Hace una olor estupenda. ¡Qué guay! Bueno, chicas. Trabajar entre olores. Pues sencillitos. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Sí. Dale la vuelta, que no se ve. Sí. Estás enseñando el culo. Ahí. Estoy enseñando el culo malamente. Totalmente. Oye, qué bonita queda, ¿eh? Queda una pasada. Fíjate una simple... Múltipla. Puedes convertirla. Luego, si gusta dar unos toquecitos, pues le puedes dar con la Antiquen Pine rebajada. Y el pincelito le puedes dar unos toquecitos como topitos para darle un poquito de luz. Si quieres, lo hacemos. Y si no, pues así tal cual. A mí ya me gusta así. ¡Qué bonito! Y nos podrías enseñar más proyectos con las molduras. Me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ya te pones tú. Pero que te veamos a ti. Sí, claro. Vale. Escucha, me preguntan que... Me dice María que quiere tener gafas, pelucas y cosas así como yo. Pues cómpratela, Mariel. Y ya está. Es muy fácil. Espera, me limpio... Te están diciendo que qué bonito te está quedando el bote. Muy chulo, ¿eh? Ah, bueno. Me alegro. Sí, muy bonito, genial. Ahora sí que voy a... Un precioso proyecto. Ostras, me alegro un montón. Esperadme, que a ver si me aclaro. Es precioso. Nos están viendo a la puerta del Mercadona. Así os estoy viendo en la puerta del Mercadona. Qué bonito te ha quedado. Estás al revés. No hagas el pino puente. Todavía eso para otro capítulo. Carmen, ¿para qué vas a hacer el bote? A ver. ¿Qué? Te vemos. ¿Para qué vas a usar el bote que has pensado poner en él? Pues mira, por ejemplo... ¡Olé! Para los pinceles. Pinceles. Qué chulo. Pues mil cosas puedes poner. Y ahora que estoy así, si Silvia está, que no sé si está... No sé si está, pero mira pedazo de... Vamos, qué chulo te quedó, ¿eh? Muy bonito. Tengo que hacerme yo una pared. Gazpacho, dices que puedes poner, Silvia. Anda, que... ¿Puedes poner gazpacho si quieres? Claro. Y no pongas gazpacho, sobre todo que por dentro sean de las galvanizadas. Que no te vayas a hacer una lata, que luego te coja el óxido y lo tenemos mal a menos. No pongas gazpacho. Mira, Carmen, te dicen que... Dicen que me encanta poner cara a la gente. Sí. Eso es chatarrita de bellota. Pues mira... Qué bonito, qué precioso, me gusta mucho, ole y ole. Todo muy chuli, ¿eh? Ahora que estoy así, voy a coger el proyecto que lo tengo ahí detrás, el de las alas, y os lo voy a enseñar. Divino, es flipa, me gusta a vos. Me muevo. Me encanta. Ah, y mirad que llevo, ¿eh? ¡Ay, este delantal lo conozco! Por favor, se lo hiciste tú. ¡Se lo regalé yo! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, Mar! Esa Mar Janbritz. Dice, hola, mi niña guapa. Dice Joaquín Carmen, es un encanto. Me alegro mucho que te hayas animado a hacer el directo. Las manos mágicas de Carmen, de nuevo creando magia. ¡Oh! Pero escucha, escucha esa frase tan bonita que te acaba de leer, Cris. Cris, lésela. De Marisa Martínez 555. Las manos mágicas de Carmen, de nuevo creando magia. ¡Qué bonito! Preciosa frase, ¿eh? Esta Marisa siempre, desde que contactó conmigo una vez, siempre me dice que tengo las manos mágicas. ¡Ay, qué bonito! Pues oye, mi frase tan bonita, que me pone hasta los pelos de punta. Yo he escuchado la palabra magia y me... Me voy a emocionar. ¡Oh! Gracias, Rosita. Bueno, este proyecto me encanta. Gracias, Ruti. Gracias, Loli. Es que esas alas... Esas alas son las que... Parece que cojan el marco. Es que son una pasada. Mira, os he dicho, ahora que estoy aquí con las cintas, para que veáis... A ver, enséñanos. ¿Ves? Bueno, la vamos a hacer con esta más gruesa. Este grosor... Vale. Lo voy a calentar aquí abajo y ahora veréis cómo se mueve. A ver qué grosor tiene esa de así de alto. ¿Qué altura tiene? Esa me viene bien para la corona. Unos cuatro centímetros, ¿no? Tres. Sí, sí, más o menos. Cuatro centímetros, sí, más o menos. Tengo los dedos grandotes, ¿eh? Carmen, te estás diciendo una cantidad de piropos, madre mía. Qué bonita eres, eres increíble, me encanta, qué un proyecto. Vosotros sí que sois bonitos por estar ahí, por apoyarme, por todo. Y sobre todo a las tres de la tarde. Mira, es la pena de Instagram que los comentarios no se quedan grabados. Es la pena, ¿eh? Pero bueno. Sí, porque yo no estoy... Bueno, que sepáis, mientras Carmen calienta eso, os vamos a decir que tanto en el YouTube de Carmen, como en el de Cris, como en el mío, estará en directo, pondremos en directo para que lo podáis ver tantas veces como queráis. También queda en su Instagram. Sí, seguidnos a todos. Aprovechando que Carmen está secando la tira, decir que tenemos el hub abierto, Cris, el hub que ha creado Cris, ¿vale? De cositas de mix de media. Tenéis que pasaros por nuestros canales de YouTube, tanto en el de Lidia como en el mío y en el de ocho artistas en total, que tenemos unos premiazos que lo vais a flipar. O sea, que no dejéis de pasaros. Cuadritos de colores es mi YouTube y el de Lidia, Lidia Risis. Con el ruido del secador no os oigo. Tranquila, Carmen. El secador. Hay que comprarle un secador a Carmen. Venga. Hay que comprarle un secador a Carmen de los nueve, no un móvil. No, mira, ¿qué? Que se vuela, Lidia, que se vuela. Yo no me vuela, porque como ya me he comido una nocilla. ¿No estáis pasando todas las cosas bonitas que decimos? Claro que sí, hombre, ¿cómo no se lo vamos a decir? Tanela que dice cosas preciosas también. Aquí dice... Betty dice, es mi suegra, una artistaza. ¡Ole, Betty, por tu suegra! ¡Qué bonito! ¡Ole, la nuera! Mira. Tu nuera ha dicho que es la suegra más guapa que tiene en el mundo. ¿Están diciendo así? ¡Sí! ¡Ay, Betty, un besito! ¡Ay, qué bonito! Mira, ¿ves? Oye, ya me gustaría me quitarle... ¡Ostras, qué pasa, ahora! Ya me gustaría... Ya ves, se queda la andengue. Ya me gustaría me quitarle materiales a mi suegra. Mira. Mirar, ¿eh? Como cojo el putes. ¡Hala! Roto. La verdad es que no hay que dejarse ahí, no hay que hacer ahí... Nada, 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 nada. Muy bien, muy bien. Luego, ahora, ¿ves? La vuelvo a enrollar cuando está caliente y cuando se seca se vuelve a quedar otra vez completamente rígida. Cuando se enfría, ¿no? Más que cuando se enfría, ¿verdad? Nada, nada, no te preocupes. No, no, tranquila. Nosotras estamos acostumbradas a cambiar los nombres. Bueno, bueno. Es que no te preocupes. Es lo mal que tengo aquí. Es lo mal que las tengo a vosotras. Si no... Tenéis esas molduras en Cositas Monas, en Meraki Art y en MásFácilTodavía.com Con lo fácil que me enforras. Y me disculpáis que os enseño otro proyecto que tengo aquí que lo haces. No, no, sí, sí. Vale, claro que... Enseña, enseña, enseña. Claro que sí. Mientras aprovechamos, venga, lo que decíamos, seguirnos en el hub, que hay cuatro premiazos. Simplemente es comentar cada proyecto, lo que más te ha gustado o sorprendido. Seguirnos a las ocho chicas y darle al like. Ya está. Y cuatro premiazos. A ver... Nombres de las molduras. Wow. Vodubén. Mira, eso te metes en Cositas Monas y te pones en Vodubén, que se escribe W-O-O-D, escribirlo. V. Vodubén. Y ahí... Te preguntan que si quieres... Que si puedes enseñar los pigmentos. Ah, sí, ahora lo enseño. Venga, dale. Oh, qué bonito este. ¡Hala! Este es el stencil que has enseñado más una moldura. Exacto. Brutal. A mí me ha flipado, me ha flipado el stencil, tío. Me ha encantado. Gracias, Joaquín. Increíble. Lo que pasa es que a veces cuando haces las fotos, cuando haces las fotos para colgarlas, depende de cómo la luz, no se aprecian bien los proyectos y dan mucha rabia. Siempre, siempre, siempre. Eso es así. En directo es como se ve. Esa moldura que os he enseñado, ¿ves? Que es esta. Wow, qué bonita, Carmen, esta caja. Es que no tiene nada que ver en las fotos con enseñarlo en directo, ni con verlo en directo. Sí, sí, nada que ver. Nada que ver, por eso... Y luego una cosa muy importante que yo siempre digo a toda la gente que participa, por ejemplo, en las CTC, que lo del minivídeo es súper importante. Para todos los proyectos deberíais poner fotos y minivídeos porque el vídeo te deja ver un poco más el proyecto. Ya. Sí, sí. Pasa como esto. Oh, qué bonito, ¿eh? O sea, esos steampunk, esta tiene granaces y luego lo de arriba. Muy chulo. Exacto. Qué bonito. Y este de aquí, que es una cucada. Qué chulo ese broche, le queda genial. ¿A que sí? Dice que los... Mira, cositas... ¿Dime? Cositas monas, dice que los tiene hace un año. Sí. Y nosotros ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotras lo hemos descubierto hace nada. Ah, claro. Cuando Carmen se hizo emperatriz de... Emperatriz. Faraona. Emperatriz. Yo es que, como siempre me digo emperatriz, pues... Tú has hecho emperatriz y ya está. Eso, pero es una pasada, dice Estrarnoli. Y Ana dice que es una pasada también, sí. Son divinos. Son divinos. Enséñame otra vez el de las alas. ¿El qué? ¿Eh? ¿De las alas? Sí, enséñalo otra vez. Otra vez. Que es súper bonito. Ah, que lo has guardado ya. La mesa no da de silla mucho más. Que tengo aquí un tinglado montado para verme. Este, mira, qué bonito. Es que es bonito. Es que parece que el agarre. Es que es brutal. Muy bonito te ha quedado, Carmen. Muy chulo. Es un colgador de llaves. Sí. Sí, sí, sí. Es un colgador. Sí, sí, sí. Es que es los pigmentos, los pigmentos. Los pigmentos. Los iba a enseñar. Es que es fácil. Pero es que le estamos, te estamos avasallando, Carmen. Yo estoy estresando. Me he sido yo que lo está diciendo. Está poniendo los pigmentos, no las molduras. Las areras. Mira, los pigmentos. ¿Se ven? Las cositas monas están por aquí y ellas pueden usar también cositas. Claro, Carmela. Claro que sí. Cris nos tiene ahí vídeos y de todo. Esos son los pigmentos. Muy bonito. ¿Cómo van? Son unos polvitos que se mezclan con un infusor y entonces hacen un brillo. Ahora vamos a hacerlo para que lo veáis. Mira, abro este. Qué bonito, ¿eh? Vienen botes bien grandes. No, son pigmentos. Para pigmentos son muy grandes. Ah, bueno. En comparación con otras marcas, sí. Claro. Y este es mi favorito, ¿eh? A ver. Crea necesidad. ¡Oye, mío! No se ha fastidado. Qué bonito. Es que ese color... Pero qué bonito. Este es brutal. Este es brutal. Este es el 0209. Escucha, Carmen. Me lo voy a tener que apuntar. ¿Llevan mica? No. O sea, ¿quedan brillantes o queda color solo? Espérate. No, es que lleva brillo. Sí que lleva brillo, sí. Sí, sí. Es que estos no los he usado, ¿eh? No los has usado. No. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Porque esto se mezcla. Voy a hacer un poquito y así lo probamos. Venga, dale. Se mezcla el polvo con esto. Ah, acabamos. Vale, vale, vale. Esto es un infusor. O sea, que no es polvo. Que sí que puedes a lo mejor poner el polvo en pintura, pero no he hecho la comprobación, no he hecho el efecto. Esto no sé cómo queda. O a lo mejor sin nada, como los pintores del resto. Sí que, Cris, sí que llevan brillo. Lo están diciendo. Llevan brillo. Sí, quedan brillantes. Sí, ahora los he visto al tocar. Vamos a ver. Vamos a ver, Joaquín. A ver. A todos. Dice, esperando que finalice. El directo para hacer pedido. No me dejéis sin nada. Por favor, Cris de cosita mona, reservame algo. Sí, como el otro día cuando sacaste tú la pintura esa, que luego a los 30 segundos te acaban el directo. La fui a buscar y no había, tía. Ya me la han quedado. Ya. Dice Joaquín, y tiene toda la razón, que si no lleva brillo, yo se lo he hecho. Exactamente. Muchas gracias, Joaquín. Sí que lleva, sí que lleva. Mira, ahora lo vais a ver. Venga, vamos a ver. Qué guay. Lo estoy haciendo así, que no me veis. En un plato cutre que tengo aquí. Venga, venga. Pero ahora, cuando le eche el impulsor por encima. Bájala, bájala. Pues, bueno. ¿Puedes hacer así? Carmen, ¿puedes hacer así? ¿Puedes hacer así? Claro, para que lo veamos. Ay, perfecto. Ay, perfecto. Perfecto. ¿Se nota? Mira. ¿Ves? Cogemos un poquito. Uy, qué chuminada más chula. Me encantan. ¿Has visto? Es que yo tengo una chuminada, chuminada, veo y chuminada quiero. Ay, sí. Me encantan estas cositas. Yo los he visto hacer esto, ¿eh? Como lo hacen ellos. La verdad es que yo sí que lo he visto hacer. Bueno, la pasta blanca, ¿qué es? ¿Una pasta de relieve o es a lo mejor un medium? No. Es como un conductor. Es como un gel medium o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que hace que reactiva la... Ostras, qué chulo queda. No sé si lo podéis apreciar, pero ahora me voy a poner un poquito aquí, ¿eh? Póntelo de iluminador como Lidia en la... Como sombra de ojos. Sí, sí. Oh, mira, así sí que se ve un poco el brillo. Así sí. Mira, mira, mira. Es una pasada. ¿Y para qué lo utilizan? Pues esto lo puedes utilizar igualmente para las molduras. En vez de utilizar como ahora yo he hecho la pátina, pues le puedes dar unos... Mira, vamos a probarlo. Y así, como el marrón con este color también queda bonito, pues vamos a hacerlo. Me pregunta Ana si luego se queda fijo al secarse. Pues supongo que es como... Y además se seca súper rápido, ¿eh? Mira, ¿ves? Sí, Ana, sí. Mira qué bien. Unos toquecitos de... ¡Qué bonito! Y divino. Queda como rollo cera. Un poco cera también. Exacto. Muy bonito. ¿Qué le gusta? Súper chulo. Lidia, te has apuntado el número del turqueso, ¿no? 020... Para que no lo pillen. Como dices tú, marranoide. Ya me lo dirás. Marranoide. A ver. Sí, 0209. 0209. 0209. Sí. Y Cris dice, de cositas monas, dice, no los tengo todos los colores, pero voy a hacer pedidos. Muy bien, muy bien, Cris. Cris, venga, vamos a por ellos. Esto hay que probarlo. Qué chulo. Ahí sí. Así queda. Hoy sale súper bien, ¿eh? Con una toallita. Ah, mira. No te lo quites de la mano, que eso queda muy bonito, hombre. Sí. Qué carnaval ya ha pasado, Cris. De verdad. Yo vivo en carnaval todo el año. No tengo problema. Mira, a Chatarrita le encanta, pero tiene brillo. Ay, Chatarrita mía. Qué con el brillo. Qué lástima. Con lo buenito que es el brillo. No le gusta. A ver, ¿qué? Las molduras me preguntan. Dice Cris. ¿Qué pregunta? No la hemos visto. Lidia, tú la ves. A ver. La pregunta. No, no. Escribirla de nuevo, por favor. Escribirla de nuevo. Las molduras, pues, ¿qué te van a preguntar? Que las molduras son una pasada de chulas que ya hemos dicho que se calientan y se quedan blanditas. Después se vuelven a quedar. Es impresionante. Se cortan súper bien. Se pueden pintar con híbrida. Quedan geniales. Con todo. Carmen, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes a ser emperatriz de esta marca en España? Embajadora, emperatriz. Ni que fuera la Sissi. Mira, embajadora soy así de todas las marcas. Tú eres emperatriz de la marca. Tomás viento. ¿Cómo te sientes? Pues, pues, muy bien. Nos ha fastidiado. Escucha. Muy bien. Cuando te llega esa caja llena de molduras a tu casa y la abres, ¿cómo es ese momento? Cuéntanoslo. Eso lo queremos saber todos para que se nos caiga la baba. Pues, imagínate. Pues, imagínate. Este momento es brutal. Cuento que el próximo unboxing que llegue abro la coja directamente con vosotras para que lo veáis. Muy bien. Trato eso. Muy bien. Te tomamos la palabra. Porque, bueno, ya veréis, es una señora caja porque además vienen muy bien protegidas. Claro, vienen de fuera y se pueden romper, ¿no? Y vienen sumamente protegidas. Es una caja enorme. Y cuando llegan es como si te llegaran los reyes magos pero con miedad. ¿Sabes? O sea, súper feliz. No hay edad para los reyes magos. Eso es, no hay duda, vamos. Sí, sí. Te envidiamos todos mogollón. Además, que no son solo las molduras, que son plantillas, que son pigmentos, que son la pasta esta. ¿Qué más tienes? Sí. La próxima vez que pida voy a pedir una pasta que es que esta vez se había terminado. Imagínate. Y es una pasada porque se parece a una de Cadence también que sabes cuando le das calor que se infla. Sí, la expanding. La expanding. Sí. Vale, pero esta es metalizada. Qué guay porque la tienen en TCW pero no la venden todavía aquí en España y yo la quería probar, la verdad. Pues es metalizada. Hay unos colores preciosos. Qué guay. Le das, yo las he visto trabajar ellos, no las he trabajado todavía, pero ellos las veo trabajar y las inflan, luego les dan con la paleta y las dejan chafadas y hacen un efecto brutal. Guay. Haces que chulo. El chatarrita te estaba diciendo cosas muy, muy bonitas. Después le mandas un par de jamones porque te está diciendo cosas muy bonitas que eres la mejor que se podía pedir, embajadora y emperatriz, cositas monas también. Ole Carmen, dice Peri, Cristina, sí. Qué bien, de verdad. Qué contenta. Desde luego, hacer esto y tener este apoyo es un regalo. Es que no se podía soportar que tuviéramos aquí la señora emperatriz de la marca y que no se lanzara a hacer unos directos que todo el mundo nos está deseando. Nosotras somos enviados. Vaya mañanitas, las que están ahí detrás, no lo saben, pero les he dado una mañana a estas dos personitas de aquí abajo. Nada, pero... Anda. Pero... Menuda mañana. Encantada. ¿Qué va? Además, todo el mundo pasa por este momento y nadie tiene que dudar de que puede estar en estas pantallas cuando quiera. No os chaféis. Sois gente creativa. Por supuesto. Lanzaros, lanzaros, que hay que divertirse y perder el miedo a los directos y a todo. Hay que disfrutarlo. Sí, sí, lo puedo garantizar que antes de empezar tenía unos nervios horribles. Mira si tenía nervios que cuando he hecho antes el mini vídeo presentándolo he puesto la cámara al revés y estaba... No sé si os ha gustado la pared de mi casa de piedra. Divina. No la he visto. Porque he puesto al revés la cámara cuando me he dado cuenta entonces entre los nervios y girar la cámara... Bueno, bueno, bueno. Mira, te dicen que ha salido todo genial, que lo has hecho muy bien, que no es emperatriz mejor que Sisi. Sí, o sea, que es una emperatriz más que Sisi. Te dice Joaquín, qué gracioso eres. Tienes unos puntos tan buenos, Joaquín, que es que me trajo. Es muy salado. Es muy salado, sí. Que nada, que lo has hecho súper bien, que les ha encantado. Pepi y Robles antes preguntaba Dicris. No, que parece que lo llevas haciendo desde siempre, que es muy bien. Ah, sí. Sí. Os puedo garantizar que la procesión, como se dice, va por dentro. Va por dentro. No, no, ahora ya estoy relajada. Ahora ya estoy. Hombre. Muy bien y sobre todo porque yo tenía muchísima curiosidad por ver las molduras así bien de cerca y pudiendo decirle a ver si ya me es a la otra la de más allá que eso es un, eso es un, ¿cómo se dice? Una suerte poder hacerlo así. Eso ya. Y me voy a hacer algo. Es que son tan bonitas. Mira, es que con el brillo no se ven. A ver, ponnos los dientes largos otra vez. Venga, venga, va. Venga, venga. Que le sacamos el plástico para que se vean. Dinos cuál es tu preferida. Oh, qué bonita esa. Qué chula, sí. Y las hay enormes, ¿eh? Las hay súper. Pero Carmen, Carmen, dinos cuál es tu preferida, tu prefe. Mi preferida ahora mismo, pues mira, la mariposa me encanta. Joder, es que la mariposa y el soporte. Y el cuadrito del primer proyecto que hice, el marco este que le gusta. A Lidia. A mí. Lidia está ahí a ver si le cae, a ver si le cae. No, no. Caleando ahí. Este. Este es muy bonito. Este es muy chulo. Es muy bonito, sí. Es que son chulos todos. Si tuviera que decir, ¿me quedo con uno? Pues no sabía con cuál. Y eso está guay. Lo que pasa es que... Preguntan, una pregunta interesante. ¿Pesan mucho? Nada. Nada. Muy bien. Muy bien. Nada. Eso es bueno, ¿eh? Porque cuando tienes que hacer un envío, está bien que no pese. No, y que aparte que... Tengo un cuadro y al colgarlo luego coge mucho peso y es muy inculso de usar. No, no. Que está guay, la verdad. La mariposa, yo creo que, Cris, si tienes alguna mariposa, reserva. No sé por qué se me baja. A mí que se va a vender seguro. Se me baja. Desde luego, ya están todos, como decíamos siempre, como buitres. La gente, estamos como buitres esperando que queráis cerrar el directo para ir a comprar. Madera que no pesa, es flexible y se moldean. No pesa nada. Mira, a mí me mandan, os digo la cantidad en kilos, ¿vale? La caja pesa 3 kilos y es una... ¡Ostras! ...de caja. Y viene con el papel acolchado, súper bien embalada. O sea que, imagínate que todo lo que viene dentro, todo lo que os he ido enseñando... ¡Qué guay! Muy bien, ¿eh? Nada, no pesa nada. Ese es precioso, ¿eh? Ese es precioso también, madre mía. Es que todos, me gustan todos. Todos, si es que... Espérate que yo estoy, yo voy a... Ya, como tengo dos móviles, yo puedo coger y entrar ahora en la tienda de cositas monas. Y vas comprando ya. No dejéis sin turquesa, Lidia, o sea, a mí... Te digo los códigos, mira, este es... ¡Ah! Este es el del cubo, que yo no me he acordado, que lo tengo aquí, el cubo. ¡Ah, qué bonito! Unos 80 gramos... ¡Ay, cositas monas, qué gracia! Unos 80 gramos pesan las molduras, ponen. Pesa muy poquito. Oye, muy bien, ¿no? Tengo aquí el cubo, porque en la foto no sale el color que era. Algunas 20, dicen, otras 170, si es más grande, pero pesan poco. Oye, muy bien, ¿eh? Si pongo molduras, ¿saldrá? Molduras... Yo creo que está por... Cris me dijo que están por firmas, cuando una vez le pregunté algo, me dijo que por firm... Por... Y si ponen molduras, si te salen, ¿no? Si te salen. Genial. Y... Mira. Y luego... ¡Guau! Una cosa importante, Carmen. Si ponen molduras, si te salen. Y luego aquí veis que pone... Home Mix Media, no sé qué, y pone Vudubén. Entonces ya le podéis dar a la marca y directamente... ¿Ves por marca? A todas las que hay de la marca. Claro. Perfecto. A ver, Carmen, qué bonito. Ay, qué bonito, Carmen. Es súper guay. Sí, muy bonito. Es que no sé por qué, se ve como azulón y es el fondo, es gris y un verde. Azulón. Bueno, porque la luz, la luz, a lo mejor es más amarilla la que tienes en vez de blanca, la tuya, natural de arriba y por eso cambian los tonos. Claro. Y es... Esto suele pasar. Es de zinc. O sea que... Qué bonito. Y luego están las macetitas, no sé cómo vamos... Mira, aquí ponen Mixed Media, Vudubén. ¿Vale? Así lo encontráis. ¡Ay, qué cucada! Esta es la maceta. ¡Qué cucada! Esta está esta macetita y la otra que lleva el mismo broche que llevaba el gorro. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué fino! Muy fina, ¿eh? Es muy bonita. Muy chula. Es muy chula. Muy chula. Bueno, aprovecho, aprovecho, Cris, de Cositas Monas que estás por aquí, que me envió resina rosa que aún no he probado porque Cris dice que me espere a hacer un directo las dos, que no la he probado pero haz acopio porque claro, si vamos a hacer demo, ¿no Cris? La gente lo va a pedir. A ver, espérate que me voy a buscar la mariposa. Digo que sí, 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 estoy aquí. Te digo el código. Te digo el código. no, sí, tengo aquí, tengo aquí todas. Ya la tienes. Ah, ya la tienes. Tengo todas las molduras aquí delante y las escribí. Mira, toma, ya Cris, esta para ponértela. ¡Qué bonita! Esta para ponerte en un gorro ideal. ¿En un gorro? En frontal. Ah, como una corona así de... ¡Ay, también es un pergamino! Le das forma y queda súper chula. Y me flipa lo de las maderitas de DM que te quedan luego. Es que estoy anonadada con eso, te lo prometo, ¿eh? Es una pasada, mira. Sí, sí. Qué guay. Qué pasada, muy chulo, muy chulo. Las guardo todas para cositas así, para trabajar. Hombre, claro, para proyectos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por invitarnos a tu canal a darte un poquito así de... de que te haces el directo y que mola más la marca, ¿eh? Vamos a estar todos muy pendientes de ti, de todo lo que hagas y ahí observando esos proyectos tan bonitos y tan increíbles y además poniendo muchos, haciendo muchos proyectos y poniendo el hashtag que me lo he apuntado aquí, las molduras de Carmen P. Neves y haciendo alguna cosilla para que, para ir etiquetando a Vuduven para que vea que te mueves aquí mazo en España y que estamos todos flipando. Claro. Así que a tope de Power. Pues nada, yo desde aquí daros las gracias a todas, a todas, a todas, a todas que me habéis apoyado un montón, que estoy súper feliz. Este ratito me lo he pasado genial y sobre todo a estas dos personitas que hay aquí debajo que han hecho posible que esto pueda ser. Besitos para todas. Eres genial. Espero que os haya gustado. Mucho. Y graba el vídeo que no se aburre. Si no lo grabo ahora me da un patatús. Tú relajada. Nada. Cuando le des a la X ya dices venga ya no lo voy a grabar y ya está. Ya tienes ahí tu primer directo de muchísimos más. Así que nada. Qué chulo. Te dejamos que te despidas de tu público y queremos decirles que muchos besos que nos sigáis. Lidia Ritzis y cosas de Mixed Media y cuadritos de colores. Mil besos. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicas. Pues espero que os haya gustado mi primer directo. No sé si se me han notado mucho los nervios pero los he pasado y agradeceros de corazón que estéis aquí apoyando y estéis cada día siguiéndome y dándome tanto cariño. Muchísimas gracias a todas. Os quiero mucho. Besitos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.